Yo soy el que borro tus transgresiones o pecados o rebeliones por amor a mí mismo y no recordaré tus pecados nunca más. Eso es lo que dice la Biblia, no lo digo yo, lo dice Isaías capítulo 43 verso 25. Cuando yo entiendo que Él me ama, cuando yo entiendo lo que yo le decía de Isaías capítulo 43, cuando yo entiendo eso, entonces yo entiendo como Él me ama y al entender como Él me ama, entonces entiendo como Él me ve. ¿Por qué a nosotros nos cuesta entender tanto como Él es? Porque Él es amor, fuera de eso, usted dice no, pero Él es autoridad, no. Usted dice bueno, Él es poder, no. Usted dice no, Él es omnipresente, no. Dice que no es, sí lo es, pero primero es amor. Y todo eso funciona dentro del amor de Él, la autoridad funciona por el amor de Él, poder funciona por el amor de Él, omnipresencia funciona por el amor de Él. Todas esas cosas funcionan porque Él es amor, porque la Biblia dice que Él es amor, no dice, soy poder, ¡eh! aquí Él está el poder. ¡I am the power! Lo que le estaba diciendo es, yo los veo a ustedes diferentes. A usted también hoy aquí en Olavarría, dos mil años atrás, Él no lo ve a usted como usted se ve, escúcheme bien. Él no lo ve a usted como usted se ve, Él lo ve a usted como Él lo ve. Y ahí es donde Él quiere que usted llegue a visualizarse y pueda empezar a caminar en ese nivel. Nada le funciona, por eso muchos de nosotros decíamos, es raro que no me funciona, oré, ayuné, hice esto, hice lo otro. Es sencillo, sencillo, no te ves como Él te ve, porque si nosotros nos vemos como Él nos ve, todo empieza a revertirse. Todo empieza a revertirse, así de sencillo, así de sencillo, así de sencillo. Si tú sabes quién eres, no porque tú dices, sino porque Él lo dijo ya, entonces tu vida empieza a tomar otra dimensión. Tu empresa, tu trabajo, lo que tú tienes, tu hablar, empieza a tomar una dimensión totalmente diferente a lo que está viviendo.